¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El Señor es nuestro Rey! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El Señor es nuestro Rey! ¡Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas! ¡Su diestra le ha dado la victoria, su santo abrazo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El Señor es nuestro Rey! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El Señor es nuestro Rey! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Aleluya! 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 ¡ Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. El Señor que es todopoderoso tiene misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra pasa a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concedenos exultar santamente de gozo y alegrarnos con religiosa acción de gracias, porque la ascensión de Jesucristo, tu Hijo, es ya nuestra victoria. Y adonde ya se ha adelantado gloriosamente nuestra cabeza, esperamos llegar también los miembros de su cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo. Se les presentó él mismo después de su pasión, dándole numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino, aguardad que se cumpla la promesa del Padre, de la que me habéis oído hablar, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino a Israel? Les dijo, no os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. En cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que va a venir sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría y hasta el confín de la tierra. Dicho esto, a la vista de ellos fue elevado al cielo hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo, mientras él se iba marchando, se le presentaron dos hombres vestidos de blanco que le dijeron, Galileo, ¿qué hacéis ahí plantado mirando al cielo? El mismo Jesús, que ha sido tomado de entre vosotros y llevados al cielo, volverá, como los habéis visto, marcharse al cielo. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor Altísimo es terrible, emperador de toda la tierra. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al sol de trompetas. Tocad para Dios, tocad. Tocad para nuestro rey, tocad. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Porque Dios es el rey del mundo, tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Aleluya, aleluya. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Aleluya, aleluya. a los Efesios. Hermanos, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros, los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación y por encima de todo nombre conocido, no sólo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del y el que llena todo en todos. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Y los sacó hasta cerca de Betania y levantando sus manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría. Estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, hoy es día de fiesta en la iglesia, ¿verdad? Ey, estamos acá en la misa, ¿eh? ¿Estamos de fiesta? ¿Están contentos? Avísenle a la cara, por favor, ¿eh? Están muy serios. Y hoy es día de triunfo. Hoy el Señor ha entrado a lo más profundo del cielo con toda la gloria que Él se merece. Hoy ha subido al podio. Vieron que cuando hay algún campeonato, hay uno que tiene que subir, ¿verdad? Sale primero. Ese ganó. Tiene que estar ahí arriba. Le van a entregar una corona, una copa. Hoy, Dios Padre ha recibido a su Hijo en lo más alto del cielo, en lo más profundo. Lo ha puesto en el lugar que Él se merece. Como se habrán dado cuenta, vengo de Argentina, ¿verdad? Si alguno no se da cuenta, por favor. Y saben que nosotros hablamos todo en relación al fútbol. Hubo un partido entre la vida y la muerte. ¿Saben quién ganó? ¿Quién? La vida. Hubo una disputa, un partido entre la vida y la muerte. Hace 40 días lo celebrábamos. Celebrábamos la Pascua, el triunfo de Cristo que ha vencido a la muerte y al pecado. El primer tiempo nos pareció que íbamos empatando, ¿no? Porque el dolor, la muerte, la angustia, el sufrimiento. Hay veces que nos parece que perdiéramos el partido. Pero en el segundo tiempo ganamos por goleada. Ganamos. Cristo ganó, triunfó. Y nosotros somos los que vamos en la caravana del que ha triunfado. ¿Van en esa caravana ustedes? O la miran desde abajo. Vamos por esa caravana del triunfador, del que ganó. Llevamos la bandera de la victoria. Pero cuando vamos en esas callecitas cantando y tocando bocina y gritando que Cristo es nuestro Rey, hay veces que nos equivocamos del camino. Nos suele pasar. En Argentina por lo menos usamos una aplicación que es el GPS. ¿Saben de qué estoy hablando? ¿Sí? Y nuestra aplicación es española, se ve. Y cuando nos equivocamos de camino, se escucha una española que dice, recalculando, recalculando, gire a la derecha, gire a la derecha. A 200 metros, gire a la derecha. Gente, hay veces que en la vida le erramos el camino. ¿Y saben cómo se llama eso de recalcular en la vida espiritual? La conversión. Se nos escucha en la conciencia, en el corazón, recalculando. Volvé a tomar el camino. Hoy estamos acá, muchos de los que le hemos errado el camino y hemos escuchado de parte del Señor de María, gire a la derecha, gire a la derecha. Vas por otro camino, volvé. Hoy estamos acá en la casa de mamá, la Virgen, los que alguna vez nos hemos equivocado en el camino. ¿Alguno de ustedes pecador? Levante la mano si alguno se reconoce pecador, por favor. Bien. Los que hemos errado en el camino, estamos acá. Y hemos sido tan valientes de escuchar a mamá que dice, hijo, te equivocaste, volvé. Hoy nos trajo acá a muchos para decirnos, hijo, te equivocaste, volvé. Y queremos volver, y queremos volver a tomar el camino, porque somos de los que vamos en la caravana de la victoria. Pero, ¿saben una cosa? Hay también algunos, muy valientes, a ver si hay alguno acá, que es capaz de decirle a mamá, mamá, toma, maneja vos. Esos son los que se han consagrado al inmaculado corazón de María. Los que dicen, mamá, ya no me pertenezco, maneja vos. ¿Alguno lo ha hecho? ¿Alguien está consagrado al corazón de María? Ay, pobre virgencita. ¿Vieron? Eso es, hermanos. ¿Cuánto nos cuesta dejar que el Señor y María manejen nuestra vida? No queremos soltar las riendas. Nos cuesta. Es el pecado, es el egoísmo. Pero hoy nos vamos de acá con un propósito. Mamá, quiero que manejes mi vida. Se lo decimos a la Virgen, mirándola, por favor. Mamá, quiero que manejes mi vida. Para eso hemos venido. Para reconocer que sólo con mamá podemos hacer un camino de santidad. Les dejo estas ideas, por favor. Vamos en la caravana de la victoria. No estamos derrotados. Si hemos equivocado el camino, mamá nos hace volver. Y nosotros somos capaces de darle permiso a mamá para que maneje ella, nuestra vida. Aunque nos parece morir y aunque parece que lo perdemos todo. Pero el camino de la santidad es dejar de que Dios maneje nuestra vida. Que en esta Eucaristía cada uno de nosotros podamos alimentarnos para llenarnos de esa gracia que nos lleva por el camino de Jesús, de los santos y de María. Porque somos hijos de esta iglesia, nos animamos a decir, Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Esa es la derecha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Confiadamente le presentamos al Señor nuestras intenciones. Para que desde el trono de su gloria, mire con amor a su Iglesia, que lucha aún en este mundo, peregrina hacia el reino eterno y le concede la unidad, la libertad y la paz. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Para que en todas las naciones reine la justicia, la concordia y el amor. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Para que enjugue las lágrimas de los que sufren, escuche sus ruegos y cumpla sus deseos. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Para que justificados por nuestra fe en el Señor y purificados en su sangre, merezcamos el reino eterno. Roguemos al Señor. Le rogamos al Señor. Escucha, Padre bueno, estas oraciones, lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros, que solamente Tú conoces. Todo lo presentamos por Jesucristo a nuestro Señor. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del Padre. El pan de nuestro trabajo sin fin, y el vino de nuestro cantar. Traigo ante Ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan. Ahora recen, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te presentamos ahora, Señor, el sacrificio para celebrar la admirable ascensión de Tu Hijo. Concédenos por este sagrado intercambio, elevarnos hasta las realidades del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Jesús. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque Jesús, el Señor, el Rey de la gloria, vencedor del pecado y de la muerte, ha ascendido hoy ante el asombro de los ángeles a lo más alto de los cielos, como mediador entre Dios y los hombres, como Juez del mundo y Señor del universo. Santo, 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 Santo es el Señor. Dios del universo, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. ¡Gracias! 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 Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Acuérdate, Señor, y reunida aquí en la tierra gloriosa en que Cristo ha sido constituido, Señor del cielo y de la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Hermanos, unidos en la misma fe, los hijos de María nos animamos a rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Libranos, Señor, de todos los males y concedenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, les dejo la paz, les doy mi paz, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté ahora con todos ustedes. Con tu espíritu. Hermanitos, ahora viene el saludo de la paz. Y solemos ser tan fríos, podemos, pareciera que saludáramos a extranjeros. Uno los ve en los hoteles a la gente que sube en el ascensor, los ven en la peregrinación y no son capaces de saludarse. ¿Eso es de hermanos? No. Vamos a saludarnos como hermanos, con un abrazo, con un beso, deseándonos la paz que nos da el Señor. Que la paz esté con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, Miren hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios, El que quita el pecado del mundo. Felices nosotros, que fuimos invitados a este encuentro con el Señor. Amén. 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 No lloréis entre las sombras a la luz. Cantad porque la muerte está vencida. Cantad que Dios es el Señor Jesús. No busquéis por las montañas y los valles. No miréis por las alturas junto al sol. Buscadlo por las plazas y las calles. En cada ser que vive está el Señor. No busquéis entre los muertos a la vida. No lloréis entre las sombras a la luz. Cantad porque la muerte está vencida. Cantad que Dios es el Señor Jesús. No os quedéis mirando al cielo y a las nubes. No esperéis un nuevo gran libertador. Mirad la luz que nace de lo alto. Es fuerza salvadora del Señor. No busquéis entre los muertos a la vida. No lloréis entre las sombras a la luz. Cantad porque la muerte está vencida. Cantad que Dios es el Señor Jesús. No busquéis por las montañas y los valles. No miréis por las alturas junto al sol. Buscadlo por las plazas y las calles. En cada ser que vive está el Señor. No busquéis entre los muertos a la vida. No lloréis entre las sombras a la luz. Cantad porque la muerte está vencida. Cantad que Dios es el Señor Jesús. No lloréis entre las sombras a la luz. No lanes de stickad. Cantad que Dios es el Señor Jesús. Cantad que Dios es el Señor Jesús. Gracias. Gracias.